Muy buenas chicos, bienvenidos al capítulo número 26 de ARVANGERS Lo siento porque no hubo capítulo ayer día 12 de septiembre Pero tengo cosas personales que atender y no he podido grabar tanto Pero lo dejé grabado y lo he subido básicamente hoy, día 13 Que ya lo tendréis por ahí, que también vamos a la birth mother En el capítulo anterior, bueno también vamos, la creamos Y bueno chicos, deciros que básicamente que estamos cerca de llegar a los 10.000 Y una vez que llegamos a los 10.000 suscriptores chicos, se viene algo muy guapo para todos Seguramente, todavía no es nada seguro, pero seguramente lo tengamos Así que chicos, los que veáis el vídeo y no estáis suscritos, os recomiendo un montón que os suscribáis Porque se viene algo guay, ¿vale? Para todos, o sea, no solamente para disfrutarlo yo ¿Vale? Solamente eso decirlo, así que chicos, ya sabéis, los que no estoy suscrito De repente, dale de ahí a suscribiros Y bueno chicos, ¿qué vamos a hacer en este capítulo? A ver, he pensado que me faltan, como quiero todos los dinos promes y tal Todos los dinos que hay aparte de los cubes y eso, que los cubes son como algo más superior Pero me gustaría tener también los dinos inferiores Pues he pensado que puedo ir a tamearme a, me falta creo que el Dodorex y el Labrouse Modern Y ahí, aparte más, creo que está el Wyven Dodorex Que también lo quiero tamear, sobre todo porque no tengo ningún Wyven por ahí O más que un Wyven, un pájaro Wyven, aparte del dragón Que la verdad que podríamos estar mirándonos un Wyven para tenerlo Pero eso ya en otro capítulo más adelante Así que he pensado que en este capítulo podemos ir a tamear a la Brute Mother y al... Y el Dodorex, ¿vale? Así que eso es lo que vamos a hacer Como ya dije que íbamos a tamear tarde o temprano, pues por ahora vamos a a amearlo Vamos a buscarlo, ¿dónde sale? De todas formas, vamos a ver un poquito los dinos promes que hay Porque, mira, por ejemplo, el Derewolf se lo tameó a Iván, ¿vale? Que yo también me lo puedo tamear en un capítulo Podemos ir a algún día del capítulo de tameo Prome Alpha Raptor Ah, vale, es que este es Alpha, vale, ese nada Este nada Prome Griffin, 240 y alguno Estos son bosses Prome Bonorex De hecho, tenemos que tamearme también Dinosaurios de huesos Porque necesitamos para tamearnos a los NPC, ¿vale? Seguramente para el siguiente capítulo me voy a hacer lo del cubo Me busque, tamearme alguno de estos Para tamearme otro NPC que hace tiempo que no he tameo ningún NPC Bueno, hace tiempo, hace unos cuantos capítulos que no he tameo ningún NPC Y me gustaría tener todo para crear, yo os digo, un ejército En plan para llevarlo contra los bosses o algo Probarlo contra los bosses Que no creo que duren nada los NPC contra los bosses Porque los bosses están todo chetados Eh, a ver, ¿qué tenemos por aquí? Prome, Thorn, Devil Este no Ah, Tomboss, tú Nada Mira, el Fairy Dragon que es el que tiene Iván Pero mira los niveles que hay Que también me gustaría tener uno, la verdad Aunque sean, me había dicho que son Que no vale para nada, en verdad Pero Está bien Mira, chicos También tenemos También tenemos Prome Otter Que esta es la que quería tamear también Y luego tenemos Prome Otter Warrior Que no sé si será Es que no sé que varía una de Prome Otter Y Prome Otter Warrior Bueno, ya lo veré más adelante Que la verdad me gustaría tamearme a Creo que una Claro, creo que una es la pequeña Es la Prome Otter Normal Corriente Pequeña Y otra es la Prome Otter Que se puede montar encima de ella, ¿vale? Que no lo sé Mmm También tengo que tamearme a despider un anchivo Que me habéis dicho Eh, varias personas Me habéis dicho como se tamean O sea, supuestamente se tamean Porque ya lo sabemos Igual se tamea de forma diferente Pero tengo que hacer un repelente y tal Sobre todo Mira, también tenemos un Prome Indominus Rex Pero es que me tengo que tamear muchísimo Prome Xicanotosaurus, ¿sabes? Este, de hecho, este creo que necesitaba huevos un NPC, ¿vale? Así que este lo tenemos que tamear más adelante, seguro Es que tenemos un... Mira todos los dinos que hay del Prome, ¿sabes? Sípate Los Promes, estos son... Eh... Mira, Prome Dodo Weaven, ¿vale? Ha sido un Prome Dodo Weaven Que es uno de los que me quiero tamear Que no está mal Mira, Prome Broodmother 280, ojo, ¿eh? Vale, tenemos un 280 Ahí, vale Eso, ahora tenemos que ir, ¿vale? Eh... Prome... Mira, un Prome Dicu también me gustaría Pero salen en ese nivel elevado Que son bastante bonitos los Prome Dicu, la verdad No me gustaría por otra cosa No me lo gustaría por otra cosa, básicamente Eh... Prome Summoner Estos son los... Este... No sé si es un boss Creo que no es un boss Eh... Este es el que invoca a los osos Si no me equivoco, ¿vale? Que no estoy seguro Luego Prome Mamu También me gustaría tener alguno ¿Por qué no? Si es que me gustaría hacer un parque de dinos, tío Aquí Me gustaría hacer un parque de dinos, tío Y seguramente Me hagan un capítulo A alguna isla de esta flotante O me la consiga Y la pongamos por ahí Para hacer Algún parque para dinos Para no tenerlo aquí Lleno todo esto de dinosaurios, ¿vale? Lo que hice básicamente Al final de la temporada De anterior Que no lo vivirías mucho A casi nadie de vosotros Pues seguramente me haga eso Eh... Vamos a por el Prome Dodorex, ¿vale? Mira, tenemos Tres Promex 270, 280 Y 300, ¿vale? Mira, tenemos aquí Un nivel 300 ¿Y otros dónde están? Los otros están Por el Redwood, más o menos Sí A ver, tenemos por aquí Uno cerca Vale Vamos a ir a por él Vamos a ir a por él Let's go Eh... Lo bueno que tuvimos Atameado a este bicho Vamos a pillar algo de carne Algo de mucha carne, ¿no? Por lo que veo De hecho voy a pillar doble Para cuando tengamos Al esto Al... Al otro bicho atameado O sea, para darle La mitad a cada uno ¿Vale? De carne A ver qué tal Tameamos con el Dodorex Con esto Debería ser fácil, tío Que suena Ah, vale Aquí hay un boss Ahí este Osaurios Digo, ¿qué coño suena? ¿Sabes? Mira, aquí tenemos Un Promex Con otros Osaurios De tech A ver, ¿dónde estamos? Supuestamente está aquí Delante, ¿no? En el siguiente cuadrante Mira, tenemos ahí un Un Quistal Que es tal De... De esto De Promex Mira, ahí está Este no... ¿Aquí es donde salió El otro día, tú? Me ha quitado mucho, en verdad Pero bueno, ¿ustedes? ¿Y cuánto le meto De Torpor, vale? Vale, está Hostia, está por la mitad Que casi lo matamos, ¿eh? Me voy a llevar Me intenta llevar de aquí Porque soy un NPC Se ha dormido, ¿no? Sí Tío, ¿por qué? Mierda, tío ¿Por qué me pasa A mí estas malditas cosas, tío? ¿Por qué cada vez que me pasó Me ha pasado lo mismo Que el puto Prome otro, ¿sabes? Me voy a tener que despertar Y le sigue pegando El hijo de puta, tío Tío, le sigue pegando El cabronazo, tío Hasta coño Voy a despertarlo, chicos Dame un segundo Que voy a poner una poción Y ahora vengo Vale, pues acabo de reventar Todo esto de aquí delante Y me ha dado una hostia No sé qué bicho La mariposita esta Vale, lento Que me la voy a ir cargando Voy a limpiar un poquito esto Porque no quiero que le pegue Ningún otro maldito bicho Lo despierto Y a ver si Y es que Tío Llega con impasivo a este Que no sé si lo tiene impasivo Tío, están las meganeuras ahí, tío No tengo ganas de que le pegue Ninguna hostia a nada, ¿vale? A ver Quiero ir con cuidado ahora Ya se está pegando con algo Ya se está pegando con algo, tío Pero flipo con el puto bicho este No No Es que le meto muchísimo torpor Está un toque Ya está Ya debería caerse Mira, ya está huyendo Cayó 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 Vale, ahora debería tener también 100% ¿Vale? Mira que nunca me ha pasado lo del maldito esto De que se De que lo tengamos que despertar, ¿sabes? Pero toquete las putas narices Por el puto tordébil ese A ver Debería ser to easy, ¿no? Típico esto Típico lo otro Y típico también Vale, pues ya estaríamos Eh... Lo voy a dejar aquí, chicos Lo voy a dejar aquí Que no creo que lo mate ningún bicho ni nada Bueno, es que sonaría el boss Eh... Voy a por una poti de evolución, ¿vale? Porque son... Hostia, ¿sabes? Bueno, voy a ir por las tres potis de evolución y tal Hostia, niño 499 Voy a por las tres potis de evolución Y ahora veo a cuál evolucionó Al evolucionó Algo que no hemos evolucionado nunca Porque así vemos todos los tiers de evolución que hay Nos vamos a evolucionarnos a power o algo de eso Que sean los típicos que vemos siempre, ¿vale? Así que nada, chicos Dame un segundito Y ahora tenemos todo Y... Ya estamos aquí llegando A ver Montura de... Este bicho Te vamos a ir al maldito boss, tío Llámelo de aquí, tío Mira, llámelo de aquí Porque es que si no Va a estar sonando la puñetera música de los cojones 5000 de base, LOL LOL Hola Pero qué chetada es esto, tío Si esto es como... Fállatelo O sea, está sin evolución Y aquí está 5000 de base Perfecto Not bad A ver, vamos a darle a estos bichos de aquí Eh... Creo que he cogido estos, sí Vale ¿A qué la podemos evolucionar? Eh... Fuego Vamos a evolucionarlo a luz Que luz no tenemos ninguno Esto es luz Pero me ley... Sí, esto es luz Tengo también cosas aquí para tamear a la araña Pero como no lo tenemos No me he traído a lo que me tenía que traer para la araña Pues ahí se queda Eh... O sea, porque no me he traído el Tenerodon para tamearla Pero vamos a pasar cerca suyo seguramente La veremos Hay un raptor ahí, tío Dos raptores Morí, raptores Morí, morí Ya han muerto Ahí está evolucionando Tío, no sé qué hace exactamente esto de luz La verdad O sea, porque es la primera que lo voy a probar A ver ya que evoluciona O sea, que evoluciona Ahí qué efecto tiene la evolución, ¿vale? Pero el método Rex Hostia, está todo guapo, eh Está todo guapo amarillo, eh Ojo Ahora ¿Será fuerte? ¿No será fuerte? ¿Será una mierda? ¿No será una mierda? Lo veremos Vamos a darle esto Vamos a darle su comidita Para que tenga comida Hostia, que hace Hace daño por Ojo, que mira cómo anda Volar no vuela ¿Qué, qué, qué ¿Qué ahí se hace? Vale, tiene No es cerrar Igual el Lighting es de ¿De que es eléctrico? ¿Puede ser? ¿Puede ser? A ver ¿Cuánto daño hace de base? 1700 de daño Ya no me gusta Ya no me gusta eso Porque han tenido más daño que ahora Ya no me gusta eso Pero bueno Hostia, sube Le vea muy bien A esto, eh La obesidad Normal No le vea A gran cosa Le vea También le vea bien Voy a matar a este bicho de aquí Creo que supongo Que seremos capaces, ¿no? El daño la verdad Que le vea muy bien, eh 12.000 de daño Creo que Aquí un puto perro, tío ¿Por qué me tiene que encontrar Con este puto perro aquí, tío? Verás tú Verás tú la puta gracia Que me hace el puto perro ese, ¿sabes? Me he intentado huir del bicho ese Creo que he huido suficiente Porque Que puto asco me da Que me ha salido el puto perro ese ahí Ya no me sigue, ¿no? Vale Y yo con un bicho Que no pego una puta mierda Porque no pego una mierda Y con la vida baja Eh... Voy a meterle esto Esto lo voy a llevar para mí ¿Qué más? ¿Cuánto dañará? A ver Voy a ver lo que hace de rayo 34.000 con el rayo Ojo, eh Lo que pasa es que no sé si Hará más efecto el rayo O sea, si hará mucho más efecto O no hará mucho más efecto, ¿vale? Vamos a meterle también velocidad, tío Que es muy lento En verdad No hace nada de daño Ya hemos subido un huevo de daño, eh 54.000 Que ni tan mal A ver cuánto daño va a hacer Vale Vale, el rayo hace... Hostia, vale, vale El rayo, vale El rayo es lo cheto de este bicho Mira el puto Torch Perro ese de los cojones Vale El rayo está cheto, eh El rayo es lo suyo Sube bien la vida, ¿no? Sí Hostia, tú Que si está cheto al rayo, ¿sabes? Una ballena Lo que pasa es que no llega ahí No llega tan lejos Vale ¿Se ha cansado ya? Ah, no Que las putas mierdas las mariposas Pero si estaban súper lejos de mí, tío Si estaban súper lejos Las maripositas de los cojones, tío Que asco me da Que asco me dan, tío Que asco Vale, el rayo está de puta madre De cheto Hostia, esa es una chief ¿Jodremos contra ella? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí Vamos a subirle otro nivel más Me la voy a juzgar Total No creo que O sea No creo que nos vaya a matar Sí, sí Podemos contra ella Pero de sobra ¿Lol? ¿Hola? Si tienes 300.000 de vida, tío Ahí tenemos un boss A ese boss Yo sé que no me acerca Oh, sí Me acerco 7 niveles, ¿no? Vamos a darle ahí daño 65.000 de daño Voy a bajar el sonido del juego Y nos vamos a enfrentar Contra ese boss Bueno, espérate Que tengo aquí A los payasos de turno Tocando las narices Vamos a ir a por este boss Hostia, si hay un Un granada Ya me ha dado, tío Ya me ha dado el puto granada De hecho Hay como 100 estandartes de eso ¿Vale? Igual conviene bien Conseguirlos todo A ver ¿No le doy? A este boss solamente se le ataca de... Vale Mierda, corre Corre Que te quita muchísimo vida Corre Que te quita muchísimo Joder, la vida que me quita A este puto boss No le podemos atacar con este bicho Porque solamente le afecta Los daños físicos ¿Vale? Eso lo aprendí en un directo de... De este hombre Venga, ya De puta madre, tío De puta madre El único bicho que hay en el medio Para pararme Coge y me para, ¿sabes? Eso lo aprendí en un directo de... De Iscariote Pero, tío Venga ya, hombre Joder Tengo que estar huyendo Y me tengo que estar chocando Contra todos los malditos bichos del mundo Vale, ya no me sigue, ¿no? No No me sigue Pues ahí te quedas, compitrón No, con este bicho No puedo pegarme Con eso porque me hace un montón de daño, tío Ha sido flipante El daño que me ha hecho en un segundo Me ha bajado casi media vida Porque si tuviese el daño de elemento Por así decirlo Podría ir perfectamente contra él, ¿vale? Pues la putada es que no tengo el daño O sea, no tengo ese elemento extra No lo tengo Mira, vamos a ir a darle a este murciélago Menos mal que rompe las esto, tío Dale ahí un rayaco a ese bicho Mira, está muerto Un magicien de esto deberíamos poder matar Mira, tenemos ahí otro lanzada tonteo de esto Mira, digo, ya me como otra vez el de la mariposita, ¿sabes? Bueno, mira, aquí tenemos otro débil de estos What the fuck A ver ¿Quién quiere subir por ahí? Toma reactor Es una pena que estos bichos no se pueden enfrentar a los bosses Te digo, ese murciélago es diferente a los demás Es cine Lol Me caigo Esta, hostia, mira, otra araña sigue ahí Vamos a por ella Está junto al Al boss O sea, está junto a otro boss Pero ahora la reventamos Yo creo que de un rayo morirá también la araña como antes Mira, tenemos muchos carteles Ojo, que me gustaría poner carteles por todos lados Allí es la base Pero ya la veremos Venga Tío, ¿te quieres subir? Joder, puto tronco, macho ¿Por qué no se puede subir por un maldito? Es que, ¿cómo coño el tronco? No me renderiza al lado mía Bueno, la puta vez es que cualquier bicho Me renderiza, me para, ¿sabes? Ah, es un boss normal O sea, te has estado al lado de un boss normal y corriente Mira cómo está muerta Lord Toast No voy a atacar a alguno Sí voy a atacarlo porque me da niveles, seguro Vale Pues hasta luego Ahora música de boss ahí todo el rato Tío, es súper easy matar los chiefs con este tipo de bichos, ¿eh? Y mira que no tienen nada especial Pero el rayo ese del ETA que no veas Además se ha subido en la vida Que en la vida es lo único que no lo he subido Y tengo un millón, doscientos cuarenta mil Tío, música de boss Y mira que ha bajado el efecto de sonido, ¿sabes? Esta araña es normal Estas son las que tenemos que tamer ahora Esta es nivel de 160, vale Pues eso no me interesa Ahí tenemos otro Otro boss, tío Está lleno de todo de Torn Devil Esto viene de puta madre a verlo Para Cuando me ponga a farmear corazones Venir aquí en un momentino Y en dos segundos con el Iron Man Pues me farmea los corazones Bueno, con el Iron Man Podemos sacar a la gorila Se va a pasar alguna vez ¿Queréis algún capítulo que vayamos a farmear Los bosses y tal? Especial con Con el Con algún gorila O cuando invoque el siguiente cubo ¿Queréis que vayamos a farmear Eh Bosses Para conseguir más corazones y tal? Lo hago en el vídeo directamente Eh A ver Por cierto Si me respondéis Sí o no Decidme Sí a qué O no a qué Porque luego veo en los comentarios Sí o no Y cosas así Y no me entero Ni que dije en el vídeo, ¿vale? O sea No me acuerdo lo que dije en el vídeo Porque muchas veces Os pongo una encuesta Y si es súper fácil saberlo Que las encuestas Pues ya son súper fáciles Tío Es que lo deleteamos Mira Tiene ya Tiene ya la mierda De la vida destrozada ¿Sabes? Lo que pasa es que esto va a huir ahora Y no lo voy a matar ¿Sabéis? ¿Sabéis? Esto lo voy a matar ahora Hostia Pues no Pues no le ha dado tiempo a huir Hostia Le hemos Le hemos Súper rápido Bajado a la vida Si hubiéramos estado más centrado El punto de De eso Lo hubiéramos matado incluso antes Eh Tengo huevos De De esto Mira, tengo una potilla aquí más Hostia 27 niveles más Tú flipante O sea, darle ahí más daño ¿Vale? Eso de daño Y eso de vida Y eso de daño Tiene casi que Dos millones de vida ya Eh Le voy a llevar a casa ¿Vale, chicos? Y voy a coger al Hostia 100.000 100.000 Pues imaginar 100.000 De esto Todo el rato 100.000 De esto Que esto le da Todas las hostias ¿Sabes? Flipa O sea Que este bicho Está muy roto ¿Sabes? Lo único que no va a aguantar Muy bien los ataques A las bestias O sí No lo sé Depende A ver si tenemos por aquí Algún bicho cheto Antes de De pirarme O sea Si hago 100.000 Solamente de un bocado Hago esto De 100.000 A todo ¿Sabes? Todo eso ¿Vale? O sea Estos son dinos Más básicos Obviamente No lo vamos No vamos a aguantar El No van a aguantar El O sea Aguantan mucho O sea No aguantan O sea Ya me estoy leando Aguantan una mierda El El daño O sea En comparación Con Con un boss Con algún Bicho del problema Me ha machetado Pero No veo por aquí Ninguno La verdad Vale Pues estoy ya en casa Vamos a ver Donde está la Broodmother Esa que hemos visto Antes Broodmother Prame Broodmother Nivel 280 Vale Está En el laguito ese Que no me acuerdo Donde estaba Básicamente Voy a llegar En 0, Con el pajarito Este Y ya estaría Espero que se pueda Evolucionar A lo de Guard Que es Creo que Más fuerte A los bosses Vale O sea Creo que Guard Es Fortaleza O algo así Vale No estoy seguro No tengo ni maldita idea De si es eso O no Vale O sea Lo siento chicos Pero no se De muy bien De esas cosas Sobre todo Porque no lo he probado Nunca También Me he preguntado Me decís por los comentarios Que igual no los respondo Todos siempre Porque Sobre todo Porque no tiene tiempo Este par de días Así que Igual No respondió En los comentarios Pero me habéis dicho Cuál es el mod Que localizan los bichos Es el del S Plus Se llama Tech Replicator O algo de eso Vale O sea Es el S Plus Mira un Dragon Promet Aquí Mira un Alosaurio También me habéis dicho Que metan un Alosaurio ¿Qué nivel es este? ¿Qué? ¿900? ¿Hola? Ah no Que es un boss Tú Promet Chief El Chief Bueno entonces El Alosaurio Será cheto ¿No? Si tiene Un boss Ya de por sí Si tiene un boss El Alosaurio Será Un Nesocheto ¿No? Digo yo O sea Es uno de los bichos Más fuertes Que puede haber en el mod Que puede evolucionar Y eso seguramente ¿No? O es que no entiendo No entiendo Por qué hay un Shift De Alosaurio Porque es un Dino Prácticamente Normal ¿Vale? No sé No sé qué diferencia Habrá de De ese A otro ¿Qué es esto? Tú Hostia Sí A eso sí que no me acerco Ah Mierda Tengo dos bosses Aquí Si fuese un Prome Normal Un Prome Dragon Normal Me acercaba Pero a ese sí que no me acerco Deberíamos estar al lado ¿No? Sí Debería estar por aquí De puta madre Mira el lado De lo que estamos ¿Sabes? Un Wibina también ¿Por qué no? ¿Sabes? ¿Por qué no? Se me ha hecho Verla Ahí No A ver La ballena En unas malas Me la puedo llevar De aquí fácilmente Y el boss ese No creo que me No me pueda hacer nada Si no lo ataco ¿Pero dónde está Tío? ¿La arañita? Está por ahí El dragón Vale Pues Chico Le acabo de encontrar Aquí la araña Creo que sí Si es esta Menos mal Porque nos ha dejado De los bosses Que he ido por allí Digo Me voy a poner a buscarla Un poquito Menos mal Hostia puta Tío ¿Pero cómo coño Llega a mí El bicho este De mierda Macho? Ven aquí Como venga A atacar Va a ser la risa Ojo Ojo Que se me lea gorda ¿Sabes? Ojo Que se me lea gorda Con todos los Putos bichos De mierda ¿Sabes? Por esto El Red Bug Es tan peligroso ¿Sabes? Y me quiero venir Me gustaría venir Y venir aquí Al Red Bug Alguna vez Viene a por mí ¿Sabes? Toma Uno Dos Hostia Hace daño de área Eso va a ser muy GG Se me quitó una mierda Me hace Está dormida Bien Le quitamos 71.000 Y casi La cargamos Le pegamos Creo que dos toques ¿No? Tío ¿Tú no tienes otro sitio Donde irte Puto Ditaronsaurio De mierda? Ah También me habéis dicho Que saque Al Tierra de la Isla Vale Ya vamos a ser Bastante avanzados En la serie Y seguramente Lo sacaremos Muy pronto Según No es el capítulo Siguiente Poco le falta Os lo digo ¿Vale? Si no es el capítulo Siguiente Eh 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 Hostia ¿Y esto azul? Speed for a un mother Creo que me dices Que le metías En el speed for a un mother Hostia Eh Tiene la poison Que ya sabíamos Tío Ahora que coño Me estás atacando Eh No hace mucho daño Una araña Yo creo que Las arañas Están súper Hostia No tengo No tengo para evolucionarlo Tengo que ir a casa Sí o sí Pues Te voy a poner Que te defiendas ¿Pero por qué coño Me está atacando El puto titano Si yo no lo he atacado Tío Dios Hijo de puta Eh Voy a casa Y ahora vengo En un segundo ¿Vale? Pues Me he recorrido Medio mapa Para venir aquí Corriendo Básicamente Tú verás Y Tengo ya eso Chicos Eh Dragosila Que es lo único Que no había cogido De Todo lo que había Este tiene comida aquí Quítale la comida Eh Era lo único Que tenía La única De estas De cosas Que no Que no había cogido ¿Vale? Que yo es que soy También tonto A ver Tampoco pensaba Que había tantas pociones Y me he llegado Como 5 o 6 Mira tú El monito este O sea Vamos a tener Un Un esto Chicos Un Una araña De velocidad Y un Todo re De luz ¿Vale? O sea Flipante ¿Sabes? La verdad que Este araña No sé Si era mucho daño En comparación Con la otra Pero la verdad Que de daño Base Hace una mierda De daño ¿Vale? O sea Hace una mierda De daño Las cosas como son Y No sé Si era muchísimo Mucho más daño Transformada No Pero vamos Espero que Que sí No sé Si valdrá Para algo más Que no sea Velocidad Se pone De cielo oscuro A azul claro Con el tono Ese tono De Tó guapo ¿Eh? Promet Bit Vale Le metemos ya La carne Y que haga más carne Hostia Se le puede cambiar La evolución Como el Prometragon Tío Pero este Será tonto 1200 Vale Tío Araña Me estoy intentando Subir encima tuyo Déjame Que te quiero probar Está salta Igual que el otro ¿Sabes? Hostia El arañero Que los paralizas Tú No sabía No sabía eso ¿Sabes? Eso sí Lo estáis viendo Hostia La velocidad Que le sube Espérate Que le vamos a dar Más velocidad ¿Sabes? Quiero ser Flash Con araña Toma Lo que jode Es que Pega el salto Y no puedes Cambiar A eso De aterrizar ¿Sabes? Por así Decértelo De un modo Así decirlo De un modo 1500 O sea Hace una mierda De daño Pero si le hago yo esto Titano atrapado Tío Pues yo creo Yo creo que eso La otra No lo tenía ¿Eh? No La cheta No lo tenía Lo que no tiene Es el grito De guerra Tío Esto es lo que Los paraliza Vale Esto es lo bueno Que tiene Es que paraliza A las A las Presas ¿Vale? Que eso está GG Sobre todo Para los Bosses Y eso Para que no Para que no Te sigan Y tal Espérate Que Lo Lo estáis viendo ¿No? Le parté La puta Palencia Que lleva Hostia ¿Cómo Acaba de salir Disparado Me ha pegado Un coletazo El El titano Puede ser Puede ser posible Bueno La vida Le sube mal Las cosas como son La vida Le sube Un poquito Me Pero bueno No me quejo La verdad No sé si darle Más velocidad O no ¿Vale? Igual Si le damos Más velocidad Nos pasamos Lo que creo Que si Paralizamos A un dino Nos puede atacar Este no me va a matar ¿No? ¿Qué coño Le da con eso Tú? Y quiero intentar Dar al boss Pero creo que El boss Como este Es un ataque Parece ser Que es Sí Este ataque Parece ser Que es como El otro Que es un Un ataque elemental Pues puede ser Que no Que no lo matemos ¿Qué coño Me viene a atacar Tío ¿Hacia dónde Coño Está disparando Tío? ¿What? Tiene la puntada Un poquito El asid ¿No? Ah no Que esto es de alguien ¿De quién coño Es esto tú? ¿De quién es? ¿Pero me? No sé qué Se reclaman dos días O sea Que es de alguien Que no se conecta Mucho al server No sé Yo No sé De quién será La verdad Voy a decir que era De Jariote Pero no De Jariote Se se lo conectan Todos los días Si no me equivoco Bueno De hecho Estuve otro día Grabando con Con Iván A ver Vamos a separarlo En este A ver si nos puede atacar Sí que puede atacar Me quita seis ¿Sabes? Sí que sí Que atacan Con ese No sabía Yo pensaba Que no atacaba Sería más el cheto Que no atacasen La verdad Vamos a atar El huevo ese No sé si me tendré Más velocidad O no En verdad Vale ¿Por qué no? Tío Obviamente Este daño No la queremos Para daño Pero podemos Quererla Para hacer Gilipollas Por el mapa Tío Mira 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 LOL Y creo que No se hace daño ¿Sabes? Creo que no se hace daño La araña A ver ¿Me puedo subir Arriba del todo? No Pase que no ¿Por qué estoy Volando por el aire Tío? What the fuck Nada No tiene daño Porque ha ido A los bichos Esto Ahora es cuando Se sangre Se lleva las manos A la cabeza Porque muere ¿Vale? O sea Ese era el momento Lo fijaros ¿Sabes? Nos chocamos En un momento Con nada Vaya tela Tío Yo estoy De la misma velocidad ¿Sabes? Yo Va a salir la risa Tú ¿Pero dónde Queño voy? Bueno Pues parece ser Que vamos a visitar A Plegin Porque estoy yendo Dirección a su casa En serio Solamente pulso Para delante No controlo No controlo A dónde voy ¿Vale? Si queréis Que le evolucione Otra cosa Decídmelo Si nos mola Esto Podemos evolucionar A veneno Por probarla También En el capítulo Episodio No No quiero Música de voz Por ahí De fondo De relleno ¿Esto qué es? Hostia Tú Si casi Me enfrento A eso Bueno Chicos Pues Por ahí Estoy volando Por la nieve Ya me estoy Me tocando La música De voz Tío Pero si Bajado Los efectos De sonido Tío ¿Por qué Suenan Tanto? Hostia No Mierda Pensaba Que estaba muerto Hostia Puda Venga Chao Acabo de llegar Al final del mapa Y sigo volando ¿Sabes? Sin caída Mira Ahora estoy cayendo Vaya tierra Pero ¿Por qué? Porque Mira Ya somos Una araña Acuática Encima No tenemos Oxígeno Ah bueno Yo porque Tengo el ESO 3 ESO Tech Hostia Tú Que atacamos Aquí te dejo Bajo el agua También ¿Sabes? Hola pulpo Hola pulpito No tiene oxígeno ¿Sabes? Que podemos ir Por el agua Perfectamente Vamos a ver Que no te vas A escapar Toma Que le metimos El enredador También Al pulpo ¿Sabes? Bajo el agua Me acabo De quedar ciego Tú Me acabo De quedar ciego Eh ¿Lo hemos Looteado? Sí ¿No? Porque está haciendo Las ESO Lo quiero matar O sea Lo quiero recoger Lo que da Porque da mucho Mucho de esto Creo que estamos cerca De la casa de Jereote No es que no No la quiero enseñar Porque es el que Más avanzado va En la serie Tiene muchas cosas De De spoiler ¿Es seguro? Algunos de vosotros Ya lo conoceréis Pero O sea Conoceréis Las cosas Del ¿Qué cojones Ha sido Eso? Hola Vale Pues ¿Qué cojones? Hostia que hay un Cojones aquí Tío ¿Qué coño Que hace que no avanza? ¿Qué coño Hay por aquí Tío Que me Digo ¿Pingüinos? No pero no hay pingüinos Si Pingüino Matado a pingüinos Tío Oh Mira Vamos a matarlo A ver si nos da Lo que nos tiene que dar Para Para evolucionar A los Estos No pero no me lo ha dado Para evolucionar A Al Prome Bulldog Pero no me lo ha dado Digo Porque seguramente Más lo querría Para en el futuro Digo A ver si se lo sacamos Si le conseguimos también A otro Bueno se lo sacamos Le conseguimos un poquito Las piezas Música de voz No se donde estará El maldito Ah dale Ya está ahí el mono Mono Tío Ese mono Seguro que Es el Level 2 Seguramente Del que tengo yo Me habéis dicho Un comentario Hostias Adiós Me habéis dicho Un comentario Que el mono En el que se sacó Iván En su capítulo Es más fuerte Que el mío Yo creo que No No Más fuerte La verdad no lo sé Pero Me mola más el mío Que el suyo O sea No en plan En plan eso Sino que No sé Que el suyo es suyo Y el mío es mío Me mola porque Porque físicamente Es más bonito Para mí ¿Sabes? Básicamente En eso Lo que me mola Y por eso Me prefiero llevar El mío Antes que Tú Nivel Nivel ¿Cuál? 230 La voy a dejar ahí Pues si 230 Lo tameamos Prontito Y mi villa Para casita Que ya hemos probado Bastante la araña Que ya hemos recorrido Bastante el mapa Con ella Y la verdad Hostias Si me acabo De teleportar Prácticamente aquí Voy a intentar No cagarla Y llegar a casa bien ¿Sabes? Vale Hemos llegado a casa Bien En teoría ¿No? En teoría Hemos llegado a casa bien ¿No? Tú Flipa Vamos a meterle Un uso más De velocidad Pero es que en verdad Aquí no Pero es que mira ¿Sabes? Esto es lo que anda Simplemente Si le ponemos recto Flipa ¿Sabes? Flipante De hecho Cuando se conecte Iván Se lo voy a decir Iván Prueba Prueba la araña Prueba la araña A ver que te parece ¿Sabes? ¿Vuelve la araña? ¿A ti que te gusta la velocidad? Pruebala De hecho No sé si podría Algún otro bicho De estos normales Se le podrá meter velocidad O no ¿Vale? Eso sí que no lo sé Pero bueno Mola Está todo guapa La verdad Para probar un dino Diferente En plan Para no que los va a matar Bosses Para simplemente Tener un dino ahí Porque Tramearlo Está guay Luego el dodo Rex Si me mola bastante Porque si hace bastante Bastante daño Con el rayo suyo Pero lo único Que hace el rayo Porque el otro Hace 100.000 Así que el dodo Rex Yo creo que si vale Para matar Bosses En teoría Si le debería Vale ¿Cuánto tiene Exactamente De vida? 1.800.000 Le hace daño El fuego Le hace efecto Del daño Tiene casi Un millón Le hace bastante daño El fuego Así que No sé yo Qué deciros Vale Pero yo creo Que para matar Bosses Si valdría Porque hace No sé cuántos Millones tendría Pero le debería Quitar bastante De hecho Si queréis Lo pruebo En el siguiente capítulo Al principio Mantendo contra un boss Vale Y nada chicos Espero que os haya molado El capítulo de hoy Que la verdad Está bastante entretenido De hecho Me he acordado también Que tenemos que Tamear el Prome Scorpion O sea que queda El prome Scorpion También queda Y no sé si quedará Algún otro tipo De prome Así que sea De tipo especial Pero el prome Scorpion También nos falta Que no sé Cómo estará Derroto el prome Scorpion Y tal Porque sería En plan rollo Más bien Grifo Más bien Grifo No Le ha liado He pulsado la J Tío Me ya Odio La puta J Vale No odio Tengo coordenadas Todos los bichos No 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 es mal Que algunos Se me han quedado quietos Vale Pues nada Chicos Nos vemos En otro capítulo De AR Adiós